amigos es un placer saludarlos nuevamente en otro vídeo de plantas ancestrales tratamos de hacerlo esto periódicamente para que pues haya una alimentación de una buena información de personas conocedoras del tema que pueden sacarnos de este tabú o mitos que generan las plantas medicinales y para esto la honra estar con mi amiga vero verónica gómez es un gusto que así que hayas aceptado que una platicadita una charla amena y que informemos un poco acerca de esta de esta planta medicinal que manejas desde hace pues algunos años 13 años 13 años 13 años por supuesto con una preparación previa a este manejo terapéutico y medicinal que ha ayudado a muchísimas muchísimas personas que yo he conocido esta planta como dice el nombre de la del vídeo una planta africana que se llama iboga y en donde se extrae la sustancia la enzima que nosotros tenemos como como activo en nuestro cuerpo que es la ibogaína hemos escuchado de ella como ayahuasca pues posiblemente ayahuasca sea la rockstar de todas las medicinas porque todo mundo con la conoce o la escuchado después pues los hongos a los que pues son muy tradicionales pero posiblemente no han escuchado de esta planta porque pues viene desde áfrica así este amiguita pues es un placer siempre primero ser tu amigo muchas gracias también es un placer ser tu amigo seguro que coincidamos hayamos coincidido con estas terapias con estos trabajos y cuéntame este aquí veo que te maneja súper bien dentro de la pandemia me da mucho gusto quisiéramos muchos estar en tu en tu en tu posición en la ciudad pero cuéntame que cómo es que llegaste a para ti porque es que llegaste a la iboga necesitas algún padecimiento necesitas alguna indicación pues mira como yo llegué más bien ha sido como el denominador común en mi vida y como he conocido a estas plantas maestras medicina y como yo las he conocido no nos hemos conocido mutuamente y desde pues hace 25 años sí que yo yo empecé a escuchar las llamadas de estas plantas medicina empezando por pues por la cannabis no que es una planta maestra medicina en donde yo ancestral ancestral en donde para mí es una planta muy muy poderosa muy exquisita y ese fue mi primer mi primer contacto y hay muy en paralelo también fue el contacto con este mundo de la meditación pero la meditación como una metodología de auto observación y ahí fue como el empiezo de este de este camino de este estudio de introspección en donde las plantas maestras medicina me han ayudado me han sanado y me han apoyado en este camino introspectivo de auto observación después la vida me dio la oportunidad de ir a la amazonia pero peruano y ahí tuve el privilegio de estar un mes con los shipibos y pues haciendo ceremonia yendo a la selva la posibilidad de estar ahí en el lugar endémico de la ayahuasca y de la chacruna estar cocinando la medicina y rezando cantando con él con él no con él con el maestro con él con el chamán no durante de 12 a 24 horas no dependiendo de la cantidad y estar ahí rezando la la cocción de estas plantas y bueno pues también ahí fue una experiencia extraordinaria pero si hay mucha preparación hay una iniciación como es la iniciación para pues la preparación fue desde la dietar ellos le llaman dietar estar ahí durante un mes no salir de la amazonia peruano durante un mes no había este elegir energía eléctrica no o sea no estábamos en ese proceso en esa comunión con la selva en sí misma entonces eso pues es un es un es un medio ambiente totalmente propicio para ese para ese trabajo esa comunión con la con no sólo con la planta ayahuasca y la chacruna sino con el espíritu mismo de la selva ok día y noche durante un mes ahora queremos entender que todas las medicinas sustancias trabajo son iguales como un temazcal como el cacao como siempre han probado ayahuasca o el jikuri o el bufo alvarius hay muchas sustancias pero yo creo que el que se meta con el trabajo de la ibogaína que este es el tema de ahora este trabajo realmente es para gente que está en extremos necesita trabajos necesita trabajos extremos porque emocionalmente está está necesitado de una asistencia para esta planta creo que no todos están para para la ibogaína la ayahuasca pues yo puedo decir la puedes ir trabajando como mantenimiento en tu alma de vez en cuando igual que el jikuri pero yo creo que la ibogaína es una y ya y del tratado como platícame un poco como es el proceso de preparación para la ibogaína que ha llevado como tú como terapeuta y facilitadora el trabajo durante porque sé que son días días dentro del trabajo de la ibogaína para que la persona pueda dejar adicciones tengo entendido es para la depresión para muchas después otra llamado que tuve fue con con jikuri y en donde también mi preparación fue cuarentena 40 días sin sal sin azúcar obviamente no carne este no relaciones sexuales y luego una peregrinación de nueve días tocando los lugares sagrados de los de los huiraricas y al final del noveno día hay como un como un gaga uno con el con este esta planta también sagrada que es este el hikuri por azares de la vida creo que ha sido muy privilegiada no creo estoy segura que ha sido muy privilegiada porque todas las plantas que he escuchado el llamado me han llamado a su lugar endémico con 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 y las personas que me que me compartieron son han sido los guardianes étnicos de la tradición y de la medicina en el lugar. Y Boga no fue diferente. También oí el llamado y, ¿qué creen? Me fui a Gabón. Y ahí tuve la gran oportunidad. Estuve también un mes ahí. La preparación es una semana. Empezamos desde las 6 de la mañana. Todas las preparaciones, limpieza con agua, con flores, con humo, con fuego. Ir a la selva, caminar descalzo, atravesar un kilómetro, bañarse en los ríos para poder estar lo más limpio posible, para poder tener esta comunión con la planta maestra de medicina que es Iboga. Es entendible que todo esto lleva un rezo previo. No se trabaja así de, oye, véndeme algo en Amazonas. ¿En Amazon? En vez de Amazonas, ¿no? No es lo mismo. No sabes la proveniencia. Aquí está rezada, está orada por la comunidad, por las tribus, que son las guardianas, como dices, protectoras. Y estas medicinas, pues, son prescritas. Como todos los medicamentos alópatas, debe de haber una prescripción. Y qué mejor que dártelo un médico chamán. No cualquier, nada más porque viene de etnia, te lo puede recetar. También debe de ser un maestro en plantas. Yo estudié, tengo toda la práctica, pero por supuesto que no le entraría a la Iboga. Hasta ahorita no creo tener ese... ¿Ese llamado? No, mi proceso. Porque es psiquiátrico, ¿no? Aparte de emocional, es psiquiátrico. Realmente es una medicina que si no necesitas, no te la tomes. No, definitivamente no. Bueno, quiero platicar un poquito de qué es esta planta. Es una planta endémica también de Gabón, Camerún y el Congo. Árboles, ahora también tenemos la misma situación que el jícuri, que el ayahuasco, o sea, mucha depredación, mucha demanda. Y no es como nuestra hermana planta cannabis, que la avientas las semillitas y a los tres días empiezas a tener tus plantitas. Estos son años y años para que el arbusto pueda ser utilizado para sacar la medicina. La medicina se saca de la raíz. Entonces esto también es muy importante, porque la planta nos está diciendo la raíz. O sea, vamos a ir a la raíz. Si tú comulgas conmigo, planta, te voy a llevar a la raíz de tu dolencia, a la raíz del origen de tu ser. Y ahí es en donde tú vas a ver qué es lo que tienes que trabajar. Si uno está pensando que va uno a hacer una ceremonia de iboga o de ibogaína, ahorita da la diferencia. Y ya me va a sanar. Eso no es así. Ninguna planta, ninguna medicina lo hace. Aquí, esta planta maestra, por eso es planta maestra medicina, porque si ciertamente trabaja a nivel bioquímico real, en limpiar, en purificar a nivel bioquímico, pero también a nivel emocional y a nivel mental. Pero el trabajo que se hace es ver. O sea, la planta es algo así como escanearte, en donde tú puedas realmente ver dónde tienes que trabajar, dónde está el origen de eso que te está haciendo, bloqueando y haciendo que tu evolución, que vienes a hacer en este plano de existencia, en esta experiencia humana, se esté parando, se esté obstaculizando. Entonces, ahí es donde, y te lo marca, y te lo marca muy claro, pero si no haces tú la tarea, nadie te va a venir a arreglar la plana. O haces tú la tarea. O lo buscas porque no le encuentras, porque si no, no lo vas a encontrar. Entonces, aquí, lo que tú decías, realmente, ¿para quién es hacer una ceremonia de iboga, de ibogaína? Es alguien que está dispuesto a trabajar en sí mismo para desbloquearse, autodesbloquearse, para conocerse y realmente poder disolver, por decirlo de alguna manera, el obstáculo que nos hace sufrir, que nos hace enfermarnos, que nos hace tener relaciones tóxicas, que nos hace ser adictos, adictos a muchas cosas, no necesariamente a una substancia. Pueden ser adictos a mi propia... Al ego, a nuestro ego puede ser. No, por ejemplo, a estar deprimido, ¿no? Entonces, estoy adicto a cuando yo me deprimo. Hay una bioquímica en mi sistema que la quiero. Entonces, pues me ando buscando siempre, como dijeron las abuelitas, siempre me ando buscando mi cebollita para andar llorando. Entonces, ¿por qué? Porque necesito esos compuestos, esos compuestos, en lugar de tener una serotonina, mis niveles de serotonina, de dopamina, no. Entonces, tengo que tener ahí cortisoles para que me vuelva a llevar a mi ciclo de depresión. Entonces, si realmente yo quiero salir de ese ciclo de depresión, tengo que estar totalmente dispuesto y convencida a hacer cambios radicales y fundamentales en mi vida. Si no es así, mejor déjalo como está. Sí, sí, sí. De otra manera, va a ser muy fuerte una experiencia tremenda, brutal. O sea, y no estoy siendo... Espantando a la gente, no. Es brutal. Tan es brutal que para hacer una ceremonia de ibogaína es lo más importante para saber si eres o no candidato. De primera, así, entrándose antes, casi, casi después de saber tu nombre, es un electrocardiograma. Un electrocardiograma. Saber si tu corazón está robusto, sano, para poder pasar a través de este reseteo, de este escaneo, al que vas a permitirle tomarte de la mano de esta planta maestra de medicina y entrarle. Porque es ahí conocerte, conocerte, darte cuenta de tus sombras, darte cuenta de... ¿De tu ser como tal? ¿De dónde vienes? Sí, todo. O sea, podríamos hablar de sombras, de fantasmas internos, de demonios internos, pero también de tus ángeles. Y al final de cuentas, cuando se hace un trabajo muy fino, muy elegante, te das perfectamente cuenta que tu ángel y tu demonio son exactamente lo mismo. Cuando llegas a ese entendimiento, pero un entendimiento de adentro realmente, no intelectual... Sí, que no hay duda, no hay duda. Sí, no hay duda. Claro que no tiene mucho poder. Ahí es donde se hacen los cambios radicales y fundamentales. Pero entrarle ahí sí se requiere muchísima convicción. Y una intención. Intención. Y yo creo que también sabes que es ya estar harto, ¿sabes? De estar regresando y regresando a patrones habituales de pensamiento, patrones habituales de conducta, patrones habituales emocionales, en donde ya te sabes el caminito en que ya te vas a enojar con la persona, vas a perder el trabajo, vas a... Sí, te conflictúas y te vuelves a sabotear. Exactamente. Y el autosabotaje, cuando ya estás hasta acá de darte cuenta, es que ¿cómo le hago para salir de este ciclo vicioso? Que yo me lo estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo. Cuando llega ese momento de absoluto... Rendición. Rendición. De decir, ¿qué es lo que tengo que hacer para salir de este ciclo? Que no me deja. Y que no dejo, porque ese es el problema. No dejo que me doy cuenta que no dejo y no sé cómo. No sé cómo. Y aquí en el cómo, efectivamente, esta planta te ayuda, porque es planta maestra, medicina, porque trabaja a nivel bioquímico muy fuerte para cortar patrones habituales, pero también te da permiso de observarte. Entonces, aquí es un proceso, entras en un proceso de autoobservación, autodescubrimiento, autoalimentación, autosanación y, finalmente, autoliberación. Claro. Es que todas estas medicinas cambian desde la molécula, desde la célula. Desde ahí empieza la transformación. Empiezan las blanquitas, las negritas a prenderse. Todo celularmente es redescubrir la neurociencia como tal. Es, no nada más es, vamos a sentir qué pasa. No es la experiencia. Muchos por eso está prostituida. La llamada, la ayahuasca, la marihuana, están prostituidas. Pero esas eran las medicinas, realmente, que han existido toda la vida. Las pastillas tienen 300, 200 años. O sea, realmente, estas medicinas tienen 6,000, 7,000 años de existir, de trabajarse con ellas, de mejorar el rendimiento espiritual de las personas emocionales de miles y miles de años de antigüedad. No creamos que la New Age es esta. La nueva era realmente, puede ser la nanotecnología o las mismas medicinas alopatas. Pero vamos a regresar pronto al tecito, a las hierbas tradicionales, porque eso nos está mandando ahorita la pandemia. Por ejemplo, nos empieza a redirigir otra vez para la alimentación de semillas, de hierbas, de raíces. Todo eso se puede curar con ello. Desparasitación, desintoxicación. Y bueno, pues eso es, pues, con plantas, ¿no? Con plantas, desde el epazote, así simplemente. ¿Y nos drogaban nuestras abuelas? No, pues, por supuesto que no. No, o sea, sí, sí nos drogaban, pero era para sanarnos. Los médicos curanderos, las hombres medicinas, las mujeres medicinas, sabían cómo usarla, o sea, en microdosis para esto, para aquello, o hasta llevar a niveles de... De elevación, de trascendencia. Sí, de trabajar allá a otros niveles, pero el, o sea, el... Las personas, hombres medicinas y mujeres medicinas, sabían dosis, sabían cómo, o sea, preparación y todo con esa planta endémica de ahí. Y cada una tiene la suya. Sí, cada quien, cada quien. Cada una tiene la suya, solo tenemos unas más poderosas, potentes que otras, pero realmente todo, por ejemplo, he dicho todo tiene dimetril, triptamina, el DMT, o sea, hasta el mismo pasto, pero podemos hacernos un té de pasto, posiblemente no va a funcionar demasiado, pero sí hay plantas en donde se concentran mayor cantidad de estos alcaloides, de estas sustancias que también físicamente, o sea, para el riñón, para el hígado, para todo el intestino, para el corazón, diabetes, cáncer, pero también el alma requiere de una depuración. Totalmente. Emocionalmente, el ser humano requiere de una experiencia, vamos a llamarle psicodélica, psicotrópica, pero que realmente, profundamente está trabajando más allá, está depurando tu ser, tu subconsciente, tu consciente, ¿sí? Entonces, como estábamos platicando hace rato, pues esto ya después de tanta depuración, elevas un poquito la conciencia y te da chance a entender muchísimas cosas, te abre la perspectiva, te abre, en los sueños trabajas, después de estos trabajos terapéuticos con medicinas de poder, se les llama así, porque cambian la vida. Totalmente. Eso es si realmente estás dispuesto a hacer cambios fundamentales y radicales en tu vida. Es que es muy importante para que realmente puedas tener este proceso de auto-observación. Es un proceso que no se da en la mañana, ¿verdad? Y ya para las dos de la tarde ya lo tienes, sino que aquí el entrenamiento mental es muy importante. ¿Por qué? Porque te vas a enfrentar a Goliat. Exactamente, porque estamos acostumbrados, nuestra mente, nuestra mente dual y nuestra mente parlachina, siempre está a mil por hora. Siempre, siempre, siempre. Es importante tener una preparación, domar un poco la mente, esta mente discursiva parlachina y dualista. De manera que cuando haya esta comunión, este encuentro con la planta maestra medicina, en este caso la ibogaína, el poder detectar dónde es donde tienes que trabajar. Claro. Entonces, si se tiene una metodología de entrenamiento mental, entrenamiento mental... Entiendes previamente que te está pasando esto. Entonces, puedes darle muchísimo más efectividad a este trabajo. Ahora, ¿por qué estoy haciendo mucho hincapié en esto? Por lo siguiente, la iboga no es una planta para estarla haciendo cada 15 días, cada mes, cada 6 meses. Realmente esto es su iniciación. La haces una vez en tu vida. Y si no aprendes, eres muy necio. Es una sola vez. Así de brutal es. Así de es. Entonces, siempre es muy recomendable, muy importante tener ese proceso de entrenamiento mental. De preparación, claro. De preparación. A veces dice uno, ay, es que, por ejemplo, cuando yo fui a África, ¿no? Que me decían, es que tienes que estar un mes aquí. ¿Cómo un mes? ¿Cómo un mes? Yo me iré de una vez y me voy a ir al hotel. Sí. No, te das cuenta que realmente, ¿por qué te lo están diciendo? Porque además, el proceso, el proceso post, también ese es otro tema enorme. Pero miren, por ejemplo, aquí, esta es la terraza donde tengo a mis pacientes, a mis invitados a este proceso. Y estamos siempre rodeados de naturaleza. O sea, lo que yo, cuando yo empecé esto, yo me hice una pregunta, ¿y cómo le voy a hacer? Yo no soy africana, yo no, yo no, este, yo no sé de la, de la, yo no soy de la etnia wuiti. Y en ese momento, me dijeron, ¿cómo te han enseñado todos tus maestros? Pues sí, claro, mis maestros de la Amazonia, mis maestros de Wirikuta, mis maestros de la sierra, de, 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 de Oaxaca. Mis maestros de Kathmandú, mis maestros de la India. Ah, ok, entonces sí puedo saber cómo, ¿por qué? Porque me lo han enseñado. Y así como ellos me acompañaron en todos estos procesos, ahora puedo acompañar a otras personas que quieran hacerlo. Entonces, esto es muy importante y una de las cosas que, este lugar es extraordinario para que yo pueda acompañar a estas personas que quieren hacer cambios fundamentales y radicales en su vida. Y eso ayuda mucho, ayuda muchísimo a estar en contacto con la naturaleza, de autoconocimiento. En donde, en donde bajas el nivel de, no el nivel, la velocidad de, es que en que está pasando, 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 pasando los pensamientos. Y esos pensamientos, si no hay conocimiento de lo que está pasando, entonces como el cuerpo mental está muy ligado al cuerpo emocional, se va a las emociones y entonces ahí empezamos a tener enojos y tenemos resentimientos y todo. Y ahí empezamos en una vorágine de locura que nos lleva a enfermedades y que nos lleva a tener pues lo que, lo que muchos de nosotros como seres humanos tenemos ahorita. Y bueno, pues veamos todo lo que nos está pasando. Bueno, y amigos que han hecho terapia con nosotros, tú han visto que hasta con la pura respiración e hiperventilación puedes llegar a ese estado vertiginoso de, no se requiere tampoco estarse metiendo, más que nuestra misma, este molecular, sustancias moleculares, no es una droga, si lo quieren ver, psicoactiva. O sea, es una sustancia química neurotransmisora que implica una reacción tanto de serotonina, de meratonina, de dopamina, pero hay una simplemente una reacción. Esto lo sucede hasta con el café, con el chocolate, con cualquier neurónica, haciendo el amor, lo que sea, se liberan esas sustancias. Esto es siempre en lugares en donde el maestro, el guía, no lo hagan en un departamento, no lo hagan en un lugar de tú, tú vete por las papas. Recuerda, siempre hemos dicho, todas las medicinas requieren un espacio, un respeto, un conocimiento. Por eso es que hacemos siempre en estos lugares, en tu lugar, las ceremonias wixárikas aquí en Tepoztlán con Vero. Nos abre las puertas al lúrupo y al maracame, que sin él no nos aventaríamos nosotros a dar peyote a todo mundo. Igual, y vogaina para todos, o sapo para todos, o no. Ese es muy irresponsable. Y por eso están quemadas las medicinas, porque la gente que quiso solamente a ver qué pasa, ya quemó la ayahuasca. Ya dijo que la ayahuasca es lo peor que le pudo haber pasado, o que no se sintió nada, o que era pura jalada. Y que no, o sea, vayan con un guía siempre de todas las medicinas y van a ver cómo sí se siente, y van a ver cómo sí hay cambios, y van a ver cómo realmente trabajas en ti. Sí, estar dispuesto a trabajar en ti, eso es muy importante, estar dispuesto a conocerte, estar dispuesto de verdad a soltar, a soltar muchas cadenas que traemos, a soltar amarras que traemos, pues de esta vida y probablemente de otras vidas. De presiones, por último, amiga Vero, para dejarte tranquila en tu vida de descanso, platícame qué es esto de la noche oscura del alma, o la noche más oscura del alma, o el proceso que pasa. Bueno, es que estudios, hay muchos estudios en donde se ve muy claramente que sí tiene las cualidades de interrumpir la adicción a nivel bioquímico, que no nos permiten experimentar esta vida humana. Sí, con gozo, porque venimos aquí a aprender, pero aprender con gozo, y no lo podemos hacer por todos estos obstáculos que tenemos. La ibogaína, la iboga, nos ayuda a romper esos patrones habituales que nos hacen sufrir y no nos permiten tener la claridad para saber para qué venimos y qué estamos haciendo aquí. Y ahí es donde vuelvo a hacer mucho hincapié, es importantísimo el entrenamiento mental, autoobservación, autoconocimiento, autodescubrimiento, autosanación y finalmente autoliberación. Muy importante. Esa sustancia clave, como la psilocidina, los hongos, como el DMT, la ayahuasca. Sí, cada una tiene un dominio, una sustancia dominante, y es lo que hace que trabajen. Por ejemplo, pues tienen en las Amazonías el cultivo, hasta desde el rapé, que es este polvito de tabaco, la zananga, que son las gotitas de colirio. Bueno, todas las medicinas no tienen por qué ser ingeridas. Hay otras que trabajan por otros medios, hasta vérmicas, ¿no? Hay venenos de serpiente de tal especie que cura la malaria, no sé. Regresando a mi pregunta, porque esa sí me es muy... Esta de la noche oscura del alma, recuerdo que es un proceso que una vez me platicaron, que es un día que te pasa demasiado deprimido, tanto que realmente te sientes basura. Te sientes... Sí, sí, es que justamente en este proceso de estar en ese... o sea, es un viaje adentro de ti mismo. Sí, es un proceso de inicio a fin. Entonces, después de las 10, 12 horas de la ingesta, empieza a haber otro estadio en donde se le dice el día gris. ¿Por qué? Porque lo que empieza a suceder, todos estos malestares, entonces te sientes muy mal, te empiezan a venir las tristezas, los recuerdos, los enojos, o sea, todos, todos se agolpan. Es tanto la emoción que explotas, claro. Se agolpa todo eso y la gente puede estar muy enojada, con mucha tristeza, o sea, está emergiendo. Pero esa es precisamente la parte de esta nación y que es muy importante que la acompañante esté ahí en ese momento. Acompañando este proceso, porque ahí no se puede hacer nada más que decirle, y va a pasar, va a pasar. Sostener ese mandala para la persona, eso es muy, 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 muy importante. Sí, entender que esto no es una experiencia de mil pesos, mil setecientos. Realmente la iboga es una sustancia aparte muy cara, traerla desde el África. Pero, por ejemplo, Vero, contrata personal para que estés el tiempo necesario. A veces son semanas de proceso de que llegan del extranjero, se quedan aquí hospedados en este lugar mágico, mientras son terapeados, entrevistados, preparados por Vero. Y ya el día de la contención, por eso dicen, oye, ¿por qué está tan caro este proceso? Porque realmente es una sola vez. Y con esa debes de salir de todos esos males que tengas y veas cambiado. Cuando tú veas eso, dices, oye, pues valió la pena y realmente eso es lo que vale. Pero es importante decir que contrata personal, que se queda todo el tiempo, está velándolos, caen en esas partibajos. Sí, sí, eso es un columbio. Tanto de desesperación, frustración, enojo, como de depresión. Sí, pero es bien importante y es bien bonito este trabajo porque la persona va viendo, va sintiendo realmente ese proceso de autosanación, de qué está sucediendo, qué está pasando. De verdad es la magia ordinaria que nos dan las plantas. Pero cuando estamos en el momento exacto, con la persona correcta, en el lugar correcto y con la intención correcta para hacer esto, es muy importante. Sí, claro. Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos la carta de intención que se las mandamos a las personas que entran con nosotros al bujo. Pero aquí está entrevistada directamente con, y puede ser rechazados. Eso tienen que entender que terapeutas deben de ser muy conscientes y de no buscar esto como simplemente darlo así como chocolates. Tenemos la facultad y la obligación de decirle no a las personas. Totalmente. Si vemos que realmente no traen esta intención, no traen esto y solamente quieren venir a probarlo, se le puede decir no. ¿Por qué? Porque la chamba posterior psicológica, terapéutica, queda dañada a la gente. Y luego le echan la culpa a que, pues es que no me avisaron. Sí, no. Es un proceso, es un proceso muy profundo. Muy profundo, muy, 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 muy fino. Y si estás dispuesto a hacer esto, si no, definitivamente... No, no tienes paciencia. No, 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 no te da, no te da el cuerpo, no te da la mente. Pues, mi querida Evelyn, es realmente un placer haber platicado un ratito contigo. Vamos a darle la vueltecita a tu lugar. Ay, me encantaría, sí, que vean qué lugar tan hermoso, tan conducente a estos procesos de introspección. Exacto. Buscamos siempre estos seres elevados de conciencia, maestras que nos enseñan a cómo vivir bien, cómo estar tranquilos, cómo serenarnos, cómo guiarnos en esta vida. Son guías, son maestros con sus herramientas distintas, con sus conocimientos, porque también tú tienes un título que una vez me dijiste que... Sí, yo estudié nutrición humana, entonces, bueno, pues, tengo ahí, pero este... Sí, se os capacita. Y también estudié la licenciatura en pedagogía y, bueno, pues, este trabajo de introspección de 25 años de mis propios procesos de autoconocimiento, que me permiten ser empático con el otro y acompañarlos en esos procesos y tener esa empatía en donde se sienta esta persona que vino conmigo, que se sienta totalmente confiada de que está siendo bien atendida, bien entendida, bien acompañada... Bien guiada. Bien guiada. Y, ¿saben? Con mucha empatía, con mucha compasión en el sentido de que yo he estado ahí en esos procesos, entonces puedo, puedo dar la mano y decir, vamos, vamos juntos, vamos juntos, porque sé, sé lo que es estar ahí. Claro, claro. Esto realmente, como les digo, nosotros solamente recomendamos a personas que sabemos que son conscientes con las plantas que no estamos, pues, propagando que lo hagan, por supuesto que no, pero si te llaman, estas realmente te llaman, no es que tú las estés buscando, porque si te hablan de la ayahuasca, te hablan de esto, solamente le das la vuelta, no le das gran interés, pero cuando te llaman es hasta el nombre te cala, quieres ver, investigar más, investiguen, no se queden nunca con esas fake news, con esos testimonios que por gente no bien preparada, tanto el paciente como el terapeuta, tienen malas experiencias, no culpen a la medicina, porque tenemos testimonios realmente muy benéficos, realmente que han cambiado la vida con todas las plantas, con muchas plantas. Sí, totalmente. Simplemente es experimentar lo que es la compasión del ser humano, del universo, eso es lo que nos enseñan estas plantas, para las personas que la quieren conocer, estudienle, contacten a Verónica Gómez, dame un correo, amiguita bella, o a donde pueden contactar. Mi correo es ocelowani, arroba gmail.com, y mi teléfono también te lo doy para que lo tengan en WhatsApp, y me busquen, y ahí estoy yo, la verdad es que hago dos, tres ceremonias al año, al año, porque realmente yo hago un tamiz, un tamiz de quien realmente va a beneficiarse, pero realmente con esto, no es nada más para probar y a ver si esto sí funciona. Ah, es un filtro tremendo. Bueno, es que esto sí funciona siempre y cuando tengas la motivación, el perfil. El perfil de acuerdo. Exacto, exacto. Eso es totalmente de acuerdo. Te agradezco muchísimas gracias, amiguita. No, pues gracias a ti. Como siempre espero que sea de interés este video. Por supuesto, buscamos siempre que los tabús y los mitos se rompan. Entonces, aquí lo podemos encontrar en Tepoztlán. Es un lugar mágico, alejado de todo el estruendo. Aquí ahorita se escucha posiblemente sonido, pero es porque están cortando pastos, porque están realmente dándole. Pero estamos en vegetación, en un lugar mágico, maravilloso. Tepoztlán, que por sí ya es pueblo mágico y nos atrae siempre por aquí. Pero vives pues en un paraíso. Sí, estamos afuera de Tepoztlán. Ahí está afuera, aparte, sí, cierto. O sea, está apartado de todos. La gente viene a veces acá a las ceremonias desde Ciudad de México, desde donde sean, y no les importa la lejanía, porque saben que el lugar está muy bien vibrado, el lugar está muy... es un santuario realmente. Es un santuario resguardado, muy conducente a este trabajo de introspección. Por ti, por estos perrazos que traes. Sí, también mis guardianes, Tolula y Rocky. Tolula y Rocky, que son unos súper perrazos. Y pues agradecido nuevamente, pues seguimos en este camino. Te agradezco esa labor que haces. No, muchas gracias. Sé que es desgastante. Sí, a veces sí. Por supuesto, y más de esas, de tres a cuatro, pues realmente el cuerpo no aguanta. Y también necesitamos nosotros nuestro propio trabajo. Sí, no, totalmente. Y felicidades por esa labor. Y pues seguimos en el viaje, nos seguimos viendo, amiguita. Sí, claro, claro que sí. Es un placer. Muchas gracias. Pues a ti. Ahí seguimos. Ahí seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pues amigos, nos seguimos en otra. Hola amigos, pues desgraciadamente, como vieron en el video, bueno, ¿cuál video? El podcast casi, casi que se hizo porque no tuvimos la fortuna de grabar completo el video. Pero bueno, pues se escucha la entrevista. Espero que se escuche bien. Ahorita llegando, pues se escuchará. Pero pues, mil disculpas por la imagen que no se grabó. Ahí estaremos más acuidad con eso. Pero si esto es lo malo de venir solo, pues ya no hay quien se grabe. Y no soy experto en esto. Lo entenderán. Y espero verlos pronto en otro video con otro tema. Gracias. Bye.